Es que mi esposa está a punto de dar a luz. ¿Y? ¿Qué quiere que haga o qué? Pues que la atienda, es que... Pero bien que no se quejó cuando estaba abriendo las piernas, ¿verdad? ¿Qué hace este par de indios aquí? Ay, maldito Iván. Ya verás la que te espera por andar jugándole al salvador. Son ellos, oficial. Esta es la pareja que no quiere pagar la cuenta. Pero solo deja que se entere... ¿Quién? ¿El jefe? Ay, Ivancito, no te ha quedado claro, ¿verdad? El encargado de esta área soy yo. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Conoce a esta mujer? Claro que la conozco. Su mamá trabajaba en mi casa desde que ella era una niña. Oigan, discúlpame. Es que mi esposa está a punto de dar a luz. ¿Y? ¿Qué quiere que haga o qué? Pues que la atienda, es que mi bebé está a punto de salir y ella ya no aguanta más. Ay, por favor, ayúdennos. Ya no aguanto, por favor. ¡Shh, señoras, cállese! Está en un hospital privado. En una clínica de esas populares a donde van ustedes los pobres. Señor, es que quizá usted no me entienda, pero nosotros conocemos al mero, mero de este hospital. ¿Les das cuenta que...? ¿Ya escuchaste lo que dicen? Por favor, como si el dueño tuviera convivencia con un par de indios como ustedes. Mira, por favor, se lo suplico, se me está saliendo el chiquillo. ¡Ya, señora! Pero bien que no se quejó cuando estaba abriendo las piernas, ¿verdad? Mire, ¿por qué mejor no se largan, eh? Yo tengo muchas cosas que hacer. Váyase al monte a parir. Vamos. Mi Sejoshi es un déspota. Vamos. Oigan, tranquilos. Yo les voy a ayudar. ¿En serio? Sí. Por favor, acompáñenme. Síganme. Ay, no, hombre. Yo sentía que nomás nunca iba a salir de la sala de parto. Pero mira, qué chula está nuestra chiquilla. ¡Qué hola! ¡Qué bonita! ¿Cómo se siente? Debo felicitarla. Se portó como toda una guerrera en la sala de parto. Ser personal de salud es una profesión muy noble. Desgraciadamente, no todos los que se dedican a esto tienen la vocación o la ética para ejercerlo. Ay, pues ojalá hubiera más doctores como usted. ¿Qué hace este par de indios aquí? Ay, maldito Iván. Ya verás la que te espera por andar jugándole al salvador. Qué bonita. Sí. Salimos, salimos. Sí. Son ellos, oficial. Esta es la pareja que no quiere pagar la cuenta. Oiga, oiga, pero... ¿Qué está haciendo? Nosotros no hemos hecho nada. Oye, esto es un atropello. Oiga, no, eso no es necesario. ¿Qué le pasa? Nada más te estás aprovechando de estas pobres personas porque son de bajos recursos. Ay, ya, cállate Iván, ¿sí? Por favor. Además estás despedido. Claro, estás despedido por desobedecer la orden de un superior. Llévese los arrestados, oficial. Eres un abusivo, Hosh. Pero solo deja que se entienden. ¿Quién? ¿El jefe? Ay, Ivancito, no te ha quedado claro, ¿verdad? El encargado de esta área soy yo. Y más vale que te largues si no quieres que también te arresten por estar obstruyendo el trabajo de la autoridad. Ya. Oficial, por favor, lléveselos. Iván, ¿qué pasa? ¿Te ves molesto? Doctor Paz, pensé que regresaba esta mañana de sus vacaciones. Ay, hay muchos pendientes aquí. Además, una de mis empleadas domésticas está a punto de dar a luz y quiero atenderla personalmente. ¿Pero qué pasa? ¿Pasa algo? Sí, doctor. Pero tiene que verlo con sus propios ojos. Por favor, acompáñeme. A ver, vamos. Déjenme irme. Andrea. Por favor. ¿Pero qué está pasando aquí? Doctor Carlos, ¿usted conoce a esta mujer? Claro que la conozco. Su mamá trabajaba en mi casa desde que ella era una niña. Y la quiero como si fuera mi hija. ¿Pero por qué está esposada como si fuera un delincuente? Doctor, Jorge me despidió porque atendí a esta mujer. Además, la está acusando de no poder pagar la cuenta del hospital. Quítenle las esposas inmediatamente. Yo soy el director de este hospital y yo le dije que viniera a atenderse aquí. ¿Y tú me puedes explicar por qué te tomas atribuciones que no te corresponden? Que no se te olvide cuál es tu puesto aquí en este lugar. O más bien, cuál era tu puesto. ¿Está corriendo? Claro. Y agradece que no te mete una demanda por discriminar a la gente. ¡Lárgate de mi vista! Tal vez encuentres trabajo en uno de esos hospitales públicos donde va la gente pobre, como tú dices. Suerte. Ay, don Carlos. Muchas gracias. ¿Quién sabe dónde estaríamos ahorita nosotros si no hubiera llegado usted? Sí, muchas gracias a usted y a este joven que evitó que pasara una injusticia. Que Dios me lo bendiga. Nada que agradecer. Yo te quiero como si fueras mi hija. Y también a ti, Jesús. Y tú, Iván, tienes todo lo que se necesita para ser jefe de área. Desde hoy vas a ocupar el lugar de juez. ¿Verdad? La medicina es una de las profesiones más nobles que puede existir y debería ser ejercida por gente humana que valora la vida sin importar de quién se trate. Todos somos iguales y merecemos el mismo respeto y el derecho a ser tratados con dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!